Amor Amor, yo te he dado lo mejor de mi Amor, como quiero estar cerca de ti Jamás olvidarme de tu corazón Y volver a amarte así Saber que nunca volverás a mí Sin ti no podré vivir lejos de ti Jamás olvidarme de tu corazón Y volver a amarte así Porque todo lo que yo tengo Lo he guardado para ti Quiero tenderte a mi lado Y hacerte muy feliz Porque todo lo que yo tengo Lo he guardado para ti Quiero tenerte a mi lado Y hacerte muy feliz Saber que nunca volverás a mí Sin ti no podré vivir lejos de ti Sin ti no podré vivir lejos de ti Quiero tenderte a mi lado Y hacerte muy feliz Porque todo lo que yo tengo Lo he guardado para ti Quiero tenerte a mi lado Y hacerte muy feliz Y hacerte muy feliz Y hacerte muy feliz No. No.